Durante la Semana Santa, muchos cristianos hacen sacrificios para estar en comunión con Dios. Sobre este tema hablamos hoy con nuestro experto en conducta humana, el Dr. Francisco Millán. Buenas noches. Buenas noches, Uwe. Vamos a empezar hablando del significado del sacrificio y qué conlleva. ¿Qué? ¿Cómo uno lo puede hacer? Importante. El sacrificio, por lo general, es como un sacrificio, una austeridad, una actividad que uno hace o deja de hacer. Para recibir un beneficio, por lo general, espiritual a cambio, ¿verdad? Por lo general, este es el propósito. Sin embargo, es interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando, pues, que hay algo que dejamos de, ¿verdad? Es decir, es un sacrificio. Si hablamos de ese sacrificio religioso espiritual. Entonces, es interesante uno diferenciar entre lo que es sacrificio y lo que es ya la costumbre cultural. Entonces, a mí me parece interesante porque el mayor sacrificio que se plantea, que es ese ahora, es el dejar de comer carne, ¿verdad? Para comer pescado. Que aquí hago un paréntesis. Mi recomendación es que no coman ninguno, ni carne ni pescado, ¿verdad? No hay que matar vida para alimentarse. Pero dejando eso aparte, este, en este momento ya eso no es un sacrificio. De hecho, es al revés. Si uno se pone a ver, a hacer una encuesta, pues, el pescado es de mayor prestigio, por decirlo de alguna manera, que la carne. Entonces, la actitud de sacrificio no está ahí. Que está chévere como actividad cultural y como elemento religioso, claro. No debe ser como que tan sacrificio. Claro. Entonces, la propuesta sería un poco a mantener, sí, los sacrificios porque espiritualmente aumentan la fe de uno, psicológicamente lo ponen a uno más fuerte, le dan una conexión a uno, ¿verdad?, con esa otra dimensión religiosa y espiritual. Pero sí es hacer algo que para uno sea un sacrificio. Sino, ¿verdad?, dando ejemplos, pues, uno decir, pues, mira, vamos a hacer un ayuno. Entonces, pues, vamos a, a lo mejor en Semana Santa, ayunamos agua y fruta. O Viernes Santo y Sábado Santo. Agua y fruta. Si eso es muy fuerte, pues, vianda. Y a lo mejor ahí sí uno está haciendo un sacrificio, pues, voy a dejar de beber, voy a dejar de hacer cosas que realmente a uno le gustan. Y entonces esas cosas no las deja de hacer, pues, en agradecimiento, en reflexión, en ofrenda. Ahí sí tiene mucho beneficio en lo que es la vida espiritual. Eso le iba a preguntar, ¿por qué es bueno hacer este tipo de cosas? Y si de alguna manera es bueno fomentarlo desde pequeño con nuestros niños. Obviamente tomando en cuenta, pues, las cosas que ellos pueden hacer debido a su edad. Sí, mira, sí, aquí se habla mucho de los valores, ¿verdad? Pues, esto de sacrificio incluye los valores, porque una persona que se puede sacrificar por un bien mayor, por un bien común, pues, alguien que tiene que tener valores. Entonces, fíjate qué interesante, cambia el concepto individualista que nos van creando y nos van forjando desde pequeños a un concepto de yo no soy el primero, el primero es esa fuerza mayor o esa comunidad. Entonces, ya desde ahí vemos que la parte de valor tiene mucho beneficio. También, pues, en la parte espiritual de uno y en las situaciones que uno se enfrenta en el día a día, pues, uno las toma con mayor interés. Hay algo interesante en esto. Los sacrificios, yo planteo que algo para que se hagan constantemente, ¿verdad? Una vez a la semana, una vez al mes, no tiene que ser algo de la Semana Santa. Una vez al año. Exactamente, correcto. Y son al revés que los placeres materiales o carnales, me explico. El placer material, el placer carnal empieza con un gozo, con una diversión y en muchas ocasiones termina con un malestar. El que se va, se da dos o tres cervezas, dos o tres palos y empieza con gozado y al otro día hay malestar o esa misma noche hay malestar. El sacrificio espiritual, al revés, al principio es difícil de hacerlo. Pero una vez uno se fortalece en él y le va cogiendo el gusto, pues, es muy gratificante y trae una tranquilidad y una paz muy superior, ¿verdad?, a eso otro con que lo comparamos. Así que por ese lado, ¿verdad? Y enriquece también ese yo espiritual que un poco habíamos dialogado en pasadas entrevistas de lo importante que es. Bueno, doctor, no me queda tiempo para más. Muchas gracias por habernos hablado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.